¡Costumbres de mi santa tierra! ¡Así canta Angélica Inginio, Anchi del Perú! Lucerito de la mañana, una vista a mi mecerro Lucerito de la mañana, una vista a mi mecerro ¡Asá, Asá! Por Nahuengoya y Pascaputa, se me ha perdido entre las nubes Por Nahuengoya y Caguaputa, se me ha perdido entre las nubes Rajanita, chuma, jaguarmi, pretendiosa y vanidosa Rajanita, chuma, jaguarmi, pretendiosa y vanidosa Con tu sombrero de palma fina, adornadito de ñima, ñima Con tu sombrero de palma fina, adornadito de ñima, ñima, guaita Y con estas melodías nos vamos a bailar El 10 de mayo, a mi tierra lenta, San Cristóbal de Raján Y el 8 de diciembre Y pasamos por los pueblos de Yipa, Cajapantilla, Chilcan, Mimachi, Cangre y Aco de Carhuapampa ¡Vive la vida, goza la vida! ¡Con Angélica y Ginio! Vaquerito, hombre guerrero O que al collacho, o yo collacho Vaquerito, hombre guerrero O que al collacho, o yo collacho Chicos y grandes, festejaremos El roteo De 10 de mayo ¡Qué lindo! Chicos y grandes, festejaremos Por ser el día De Baja Madre Señor alcalde ¡A la mano y Ginio! ¡Siga adelante Con tus proyectos! ¡Adelante! Señor alcalde ¡A la mano y Ginio! ¡Siga adelante Con tus proyectos! Chicos y grandes Trabajaremos Para el progreso De nuestro pueblo Chicos y grandes Trabajaremos Para el progreso De nuestro pueblo ¡Yala! ¡Yala! Todos comeremos Papita con queso Luego brindaremos Chichita de jorda Todos comeremos Papita con queso Luego brindaremos Chichita de jorda Todos comeremos Papita con queso Luego brindaremos Luego brindaremos Chichita de jorda Todos bailaremos Todos gozaremos Por ser el día De pata madre Y así se baila El 8 de diciembre Con aquí del Perú Rosa, rosa, rosa ¡Sí! ¡Sap! 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 ¡Sapatea! ¡Una vueltacina! Una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita Esta vuelvecita madrujita, ingenio y ángel de la cruz Como es nuestra tierra linda, Raján querido Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Angie de Parú Angie de Parú